Te imaginas conseguir la vida de lujos que siempre quisiste, con una linda esposa que te ama y toda su familia también, pero de pronto, conoces a la novia de tu cuñado, una chica extremadamente atractiva que coquetea contigo, ¿tú qué harías? De este modo, te invito a crearte el impactante desenlace de esta historia, porque sé que te va a gustar. Chris es un chico irlandés, ex jugador profesional de tenis, que ahora se dedica a dar clases de tenis, por lo que un día, fue un renombrado club en Londres para pedir trabajo, y gracias a su amplia experiencia, no tuvo problemas para ser contratado, así que posteriormente, rentó un modesto departamento, y se instaló rápidamente en el lugar. Un día, el encargado del club le presentó a Chris, a un joven llamado Tom, a quien le estará dando clases de tenis. Al terminar la sesión, ambos se pusieron a platicar de tenis, y sobre los gustos de Chris, así que él le dice a Tom, que le fascina la ópera, a lo que Tom le responde, que casualmente su padre, hace donaciones a un teatro, al cual asistirán mañana, así que le ofrece a Chris, ir a acompañarlos, y él acepta encantado. Al día siguiente en el teatro, Tom le presenta a su familia a Chris, y de pronto notamos, que la hermana de Tom, Chloe, le comienza a prestar especial interés a Chris, a razón de esto, Tom le llama a Chris para comentarle lo bien que le cayeron sus padres, y que su hermana cree que es genial, así que quiere invitarle a una fiesta ese fin de semana en la casa de campo de su familia, y obviamente Chris acepta. Llegando el fin de semana, antes de la fiesta, Chris y Tom se ponen a jugar tenis, pero luego Tom se cansa, así que decide ir por unos tragos, por lo que Chloe entra a reemplazarlo, y se pone a jugar un momento con Chris. Terminando el juego, Chloe le pregunta a Chris, ¿cómo fue que se volvió tan bueno en el tenis?, a lo que él responde que esa fue su manera de poder salir de la miseria, además de que le comenta, que ahora le gusta dar clases, pero que no le gustaría hacerlo por siempre, pues espera hacer algo más importante con su vida. Posteriormente comienzan a platicar sobre algunas cosas, hasta que terminan planeando una cita para salir juntos la próxima semana, pero luego Chris se va a cambiar la ropa por algo más apropiado, antes de que lleguen los invitados. Ya cambiado decide dar un pequeño paseo por al ojo de esa mansión, cuando de pronto se topa con una sensual rubia jugando ping pong con un sujeto, pero al llegar Chris el hombre pierde, y solo se retira, así que la rubia lo reta a jugar, extrañamente ella pierde la primera jugada, así que Chris acerca a ella, y le toma de la cintura para mostrarle como se debe jugar supuestamente, pero al estar tan cerca, Chris le comenta que tiene unos labios muy sensuales, mientras siguen insinuándose uno al otro, hasta que llega a Tom a interrumpirlos, diciéndole que la hermosa rubia se llama Nola, y es su prometida. A pesar de eso, parece que ninguno de los dos puede quitarse los ojos de encima, pero luego Nola le da un beso a Tom, y se retira para dejarlo a solas con Chris, momento en el que Tom le cuenta que Nola llegó a Londres a estudiar actuación, y que se conocieron hace seis meses, pero que su madre aún no se acostumbra a ella, y que no quiere que se case con una aspirante actriz norteamericana. Después de esto, vemos que Chris y Chloe tienen varias citas románticas, en donde van a visitar una galería de artes, y a dar un paseo por el centro de Londres, y al final al cine, por lo que Chloe comenta que esas tardes han sido geniales, y le da gusto que el trabajo de Chris le dé tanto tiempo libre, a lo que él responde que es divertido, pero que no le afectaría tener más alumnos. Entonces Chloe le pregunta si necesita dinero, y Chris le dice que está bien, a lo que ella responde que se lo pregunta porque se preocupa por él, así que él se acerca a Chloe y la besa, terminando esa cita en el apartamento de Chris haciendo el acto del amor. Por su parte, los padres de Tom y Chloe, hablan con su hija sobre Chris, en donde le comentan que les agrada, pero no entienden cuál es su objetivo, a lo que Chloe les dice, que él no quiere ser tenista el resto de su vida, así que le pregunta a su padre si puede emplearlo en una de sus compañías, por lo que la siguiente noche, Chris y Chloe se quedan de ver en un restaurante, y Chris le comenta a uno de sus socios, de que su padre le llamó para ofrecer el empleo, a esto Chloe le hace saber que ella intercedió un poco, y le pregunta si no le molesta, a lo que Chris responde que no, pero que lo pensará, pues nunca se imaginó en el mundo de los negocios. En eso Tom y Nola llegan al restaurante, y nuevamente vemos a Chris prestando demasiada atención en Nola. Pasando a otros asuntos, vemos que Chris va a las oficinas de su nuevo trabajo, y más tarde regresa a su apartamento junto a Chloe, así que ella para celebrar lo de su empleo, va a la cocina para abrir una botella, y le comenta a Chris, que Tommy Nola los invitó al cine esa noche, pero que ella les dijo que no podrán asistir, así que de alguna manera, Chris logra convencer a Chloe de ir con ellos al cine, pero sin parecer muy interesado, para no levantar sospechas sobre su interés en Nola. Lamentablemente para Chris, Nola no llegó a la cita, pues no se sentía muy bien, por lo que Chris se puso un tanto triste, pero al día siguiente, mientras iba caminando por las calles, se encontró con Nola, así que la saludó, y ella le comentó que va de camino a una audición, razón por la que Chris decide acompañarla para darle su apoyo moral, ya que Nola se siente muy nerviosa. Chris la esperó afuera hasta que terminó la audición, y Nola le comentó que no le fue bien, pero que un trago no le haría nada mal, así que Chris la acompaña a un bar, en donde no para de decirle lo sexy y provocadora que resulta para cualquier hombre, luego Nola le comenta que su suegra no la aprueba, por diferentes razones, aunque cree que a Chris se le irá bien con Chloe, pero que no debe echarlo a perder. A esto Chris le pregunta cómo podría arruinarlo, y esta le responde que metiéndose con ella, ya que los hombres siempre sienten curiosidad por ella, cosa que Chris no niega, y después Nola le dice a Chris que ya debe irse. Después de esto, la familia se vuelve a reunir, en la casa de campo, incluyendo a Nola y a Chris, para pasar un fin de semana agradable, y practicar cacería. Posteriormente, los padres le preguntan a Nola sobre su audición, y ella responde que no le fue bien, así que la madre le pregunta cuánto tiempo más seguirá con la audición antes de intentar algo diferente, y luego prosígue a hacerla sentir mal con sus comentarios. En consecuencia, Nola se levanta de la mesa, y le dice a Tom que quiere estar sola, por lo que más tarde Chris, la ve caminando por el jardín, así que decide seguirla. Al poco tiempo le alcanza cerca de un prado, y Nola le dice a él también, que quiere estar sola, pero Chris aún sigue caminando junto a ella, razón por la que Nola voltea, para decirle que no es buena idea que él esté ahí, con lo que Chris aprovecha para besarla. Acto siguiente, ella también lo besa, y ambos terminan teniendo un apasionado encuentro en el prado. Una noche, Nola y Chris, junto a sus respectivas parejas, fueron al teatro, en donde Nola recibió una llamada, por lo que tuvo que salir al pasillo, así que Chris fue con ella para hablar sobre el encuentro que tuvieron la otra noche, pero Nola le pide que lo olvide, pues ahora serán cuñados, cosa que no le importa a Chris, pues procede a besarla, por lo que Nola se aparta y regresa a ver la ópera. Chris continuó su relación con Chloe, por lo que en una fiesta fue a hablar con su suegro, sobre los planes que tiene de casarse con su hija, a lo cual el señor le dio el visto bueno, pero aún así, Chris no se podía quitar de la cabeza a Nola, por lo que salió al balcón a tomar aire fresco, y se encontró precisamente a Nola y a Tom a punto de hacer el acto, pero estos notaron su presencia, y fueron a hablar con él, mientras se veían muy cariñosos el uno con el otro, lo cual hizo sentir mal a Chris. Pasado poco tiempo, vemos que Chris ya se casó con Chloe, y ambos se mudaron a un lujoso departamento con vista a la ciudad, siendo un regalo de bodas del suegro de Chris, para esto Chris aún sigue jugando tenis, pero ya solo como un hobby, por lo que mientras jugaba con Tom, este le dice que ya se separó de Nola, pues conocía a otra chica de quien se enamoró, lo que para Chris significa que ya no podrá estar cerca de Nola, debido a esto, más tarde Chris intenta llamar a Nola, pero su número ya no está disponible, así que va a visitar a su departamento, en donde un hombre le informa que Nola acaba de entregar su departamento, por lo que no volverá. Esta noticia afectó mucho a Chris, por lo que al llegar a casa con Chloe, ella le pidió tener intimidad, pero Chris la rechaza con el pretexto de que se encuentra cansado, así que solo le da un beso de buenas noches y procede a dormir. El tiempo pasó, y Chris no volvió a saber nada de Nola, hasta que un día, se quedó de ver con su esposa en una galería de artes, pero justo al entrar al edificio, vio a lejos a Nola, por lo que comenzó a seguirla, pero en el camino se encontró con Chloe, así que tuvo que fingir que tenía que hacer una llamada importante, para poder seguir de nuevo a Nola y no perderla de vista. Finalmente dio con Nola, por lo que se quedó un momento observándola hasta que ella volteó, y entonces se pusieron a platicar. Chris le comenzó a hacer preguntas sobre dónde está viviendo ahora, pero Nola solo le respondió que por qué le pregunta eso si aún está casado, pero Chris sigue insistiendo, y la invita a tomar un café para platicar. En eso aparece Chloe, y se acerca a ellos para platicar, pero justo cuando se están despidiendo, Chris acerca a Nola, y disimuladamente, le pide que le diga su número de teléfono, así que Nola se lo termina dando. En consecuencia, lo siguiente que vemos es a Nola y a Chris haciendo el acto del amor, en el pequeño departamento de ella. A la mañana siguiente, Chris y Chloe se encontraban tomando el desayuno, momento en el que ella le pide a Chris hacer el acto, debido a que están buscando tener un hijo, y les ha sido difícil, a lo que él le dice que no puede, pues llegará tarde el trabajo, aunque solo es porque más tarde se encontrará con Nola. A partir de ahí, ambos comienzan a tener una relación extramarital, en la que al principio tanto Chris como Nola se sentían muy cómodos, pero no pasó mucho tiempo hasta que Nola se comenzó a sentir incómoda cada que Chris hablaba de Chloe. Resulta que Nola aún sigue intentando ser actriz, por lo que va a un café con Chris, y le comenta que nuevamente le fue mal con una audición, pero rápidamente la conversación cambia de enfoque, y Nola le dice que no sabe que está haciendo con él, si él nunca dejará a su esposa. A esto Chris le responde que tal vez si la deje, y Nola le pide que no diga eso si no es cierto, a lo que le dice que es cierto, pues Chloe está obsesionada con tener un bebé, además de que ella solo tiene intimidad de manera mecánica, de manera que no sabe lo que haría si no pudiera volver a ver a Nola, respuesta que la deja más tranquila. A raíz de esto, la relación de Chris y Nola continúa exactamente igual, pero en una ocasión, Nola le llamó para decirle que lo extraña y que necesita verlo, pero como Chris se encontraba cerca de su esposa y su cuñado, le dijo a Nola que después la llamaba. Poco más tarde Nola le volvió a llamar, así que él se molestó, pero Nola le confiesa que está embarazada, lo que lo deja completamente atónito. De alguna manera Chris logra escaparse para hablar con Nola, en donde sugiera acabar con su embarazo, cosa que ella no acepta, así que él solo le dice que le llamará después y se va. Al regresar con su esposa, Chris estuvo a punto de confesarle a su amarillo con Nola, pero al final se arrepiente, razón por la que decide era pedirle un consejo a un amigo. Chris entonces le confiesa que quiso dejar a su esposa por otra mujer, pero no pudo, pues con Nola no tiene ningún futuro, mientras que con Chloe tiene una vida bien acomodada, así que no puede negar que ya está acostumbrado a cierta clase de vida, por lo que le comenta a su amigo que no está muy seguro de querer renunciar a todo lo que ha logrado, por el deseo que siente hacia Nola. Posteriormente la familia de Chloe organiza un viaje, al que supuestamente Chris está invitado, así que se reúne nuevamente con Nola para decirle acerca del viaje, y le promete que dejará a su esposa justo al regresar, cosa que molesta mucho a Nola y lo empieza a presionar, a lo que Chris le responde que no quiere arruinarle las vacaciones a nadie, y por eso lo dirá al regresar, por lo que Nola se queda más tranquila. Pero Chris después llega a casa y se entera que el viaje se canceló, lo cual decide ocultarle a Nola, para así poder descansar de ella un par de semanas. Viaje que supuestamente se comenzó a extender cada vez que Nola le llamaba, hasta que un día Nola lo vio en la ciudad, descubriendo que le mintió, por lo que al día siguiente llega a su trabajo, y le arma un escándalo, amenazándolo con contarle todo a su esposa. Así que para no poner en riesgo su matrimonio, Chris va a casa de sus suegros, y toma algunos rifles. Luego de esto, llega al edificio de Nola, en donde entra con engaños a casa de su vecina, acabando con ella para después tomar sus joyas y medicamentos, y hacerlo pasar como un robo. Luego de esto, se encuentra con Nola fuera de su apartamento, y también le dispara, con lo que sale corriendo para llegar a la ópera con su esposa. Finalmente, todos terminan pensando que el crimen lo cometieron unos maleantes, al querer entrar a la casa de la vecina, y robar sus medicamentos para usarlos como sustancias ilícitas. Pero al intentar escapar, se toparon con Nola, por lo que tuvieron que acabar con su vida. Todos piensan esto, a excepción de un policía, que llama a Chris, y lo interroga en la estación para hacerle preguntas sobre Nola. Al escuchar su versión de los hechos, las dudas del policía incrementaron, pero afortunadamente para Chris, este se intentó deshacer de las joyas que tomó lanzándolas al lago, y un anillo no logró caer al agua, por lo que un maleante lo encontró, y el compañero del policía le dijo, que en la noche de ayer, hubo un tiroteo, en el que un maleante pereció en una pelea por sustancias, y encontraron el anillo de la vecina en su bolsillo, por lo que él o uno de los suyos, fue quien acabó con la vida de Nola. Así que luego vemos a Chris, muy feliz con su familia y su recién nacido, terminando así esta historia.